Música Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles en un nuevo martes, martes ya 20 de noviembre, el cual tuvimos un día bastante caluroso, ¿cierto? Una temperatura bastante alta, pero siempre contentos y agradecidos de Dios por tener la bendición de poderles acompañar y poder unirnos en esta horita aproximadamente, ¿cierto? En vivo que estamos acá en los estudios de TV8 Concepción, en nuestra ciudad amada, la cual deseamos que Dios la bendiga juntamente con cada familia representada y podamos así transmitir la bendición que cada martes Dios nos ha impartido a nosotros primero y también compartirla junto a ustedes como una gran familia que somos. Hoy día me encuentro siempre bien acompañada, todos los martes traemos diferentes amigos, hermanos, siervos de Dios, pastores, líderes y realmente esta noche estamos muy felices de poder conocer nuevos ministerios y sobre todo aquello que ustedes nos han estado preguntando ya bastante acerca del barco, la llegada del barco Logos Hop acá a Chile. Así es que de eso y más vamos a compartir en este programa una nueva edición, ¿cierto? En la cual realizamos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Voy a comenzar presentándoles a nuestros invitados y vamos a partir, por supuesto, con las damas. Ella es Denise Silva Gutiérrez, el líder de Jóvenes de Ipechi, Iglesia Pentecostal de Chile, del Cerro La Gloria en Talcahuano. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Con mucho calor, como dice usted, pero todo bien y acá contento de poder participar de esta gran familia. Eso es. Sabemos que te están viendo amigos, hay amigas también, yo creo que el pastor Julio igual está en línea. Sí, yo creo lo más probable, lo más probable. Está viendo a ese que el pastor Julio y a ella, su amada y distinguida esposa, muchos cariños también para ustedes. Junto a nosotros también nos acompaña en esta noche Nelson Moraga Salgado, parte del equipo de TV Audiovisual de Comunicaciones Ipechi, precisamente de la iglesia en la cual también Denise participa. Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermana. Dios le bendiga mucho. ¿Estás contento? Feliz, feliz. Impresionante estar acá acompañando su programa esta noche. Qué bueno, nosotros también estamos muy contentos de tenerte, siempre te vimos ahí detrás de pantalla, en las cámaras, haciendo entrevistas, ya vamos a contar de eso. Vamos a ir todo en detalle. Exacto, y nos gusta mucho que puedas compartir cómo fueron los inicios, los fueron los inicios de lo que realmente comenzó, y como una gran bendición en tu congregación. También junto a nosotros el pastor Fabián Tobar, director de OM Chile, encargado nacional de la avenida del barco Logos Hop, aquí en nuestro país. Así es, lo tenemos aquí ya, así que todos quienes han estado preguntando y están un poco ansiosos de la información. Buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí en la ciudad y poder compartir sobre la avenida del barco Logos Hop. Así es, estamos pero totalmente expectantes de lo que va a ser, cierto, la avenida. En la mañana tuvimos una reunión ahí con pastores y líderes y había un ambiente, como bien decía el pastor, grato. Grato, de mucho entusiasmo, así que ya pronto vamos a estar compartiendo de eso y más. Ustedes también ya lo conocen, es bien querido en nuestra zona, en nuestra ciudad también, el pastor Daniel Pacheco Ponce de Reconcíliate con Dios, Ministerio Águilas precisamente. ¿Cómo estás, pastor? Muy contento, muy agradecido, mi hermana Dayana, por la invitación, por compartir con los hermanos, también con el pastor acá que nos trae la bendición del barco, así que contento y poder hacer un puente también para poder que todos se informen y que muchos participen también de las bendiciones que Dios nos trae, a través de pastores o de hermanos también, así que muy contento. Muchas gracias por la invitación. Eso es. Y a ustedes siempre les comentamos que tenemos a buenos amigos que nos acompañan martes a martes y estamos hablando precisamente de Densur, línea de producto BLESS, Densur Spa, que está en Angolmo 2001, acá en Concepción y también Moda Actual en O'Higgins 63, oficina 305 en nuestra ciudad. También junto a nosotros Manantial Clínica Odontológica, que está en Angol 436, aquí precisamente en edificio Millennium, oficina 608 entre Barros y O'Higgins. Damos un aplauso fuerte a nuestros auspiciadores que nos acompañan. Marcos a martes, ahí está el pastor Robinson Carrasco de Densur Spa, está también Julieta Ortiz de Moda Actual y también nuestra buena amiga Flavia Chichistola, que es ella nuestra odontóloga, junto a Michael, su esposo. Cariños y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con algo bien especial. El fin de semana les cuento, estuvimos junto a mi esposo y a mucha gente compartiendo en el gimnasio municipal un concierto de Barak. Tremendo, realmente un tiempo a oración hermoso. Yo sé que para quienes estuvieron ahí compartiendo, pudimos presenciar, pudimos disfrutar un ambiente espiritual maravilloso. Se le dio el tiempo al Espíritu Santo, realmente una maravilla. Y la verdad es que tenemos una pregunta en la cual también nos hizo un chico de coronel y él nos preguntó en la página del programa, Somos una gran familia, ¿yo puedo escuchar música secular? ¿Puedo escuchar música que no sea 100% cristiana? Esa es una pregunta que él nos hizo. Entonces nosotros queremos responder a esa pregunta de este joven y muchos más que quizás escuchan música secular, un poquito de música ahí cristiana, música romántica, un poco música ahí media depresiva, tantas cosas que ocurren en la música. Por lo tanto, en esta noche les invitamos a ver este video y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de escuchar música secular. ¿Qué tal? Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Y hoy quiero hablarte acerca de la música secular. ¿Puede un cristiano oírla? ¿Será pecado? Bueno, para comenzar, Dios hizo la música. Apocalipsis habla sobre los 24 ancianos que tienen arpas en el cielo. También en Ezequiel la Biblia describe cuando Lucifer fue creado, dice que hubo música en el cielo. El problema es que Satanás corrompió la música a través de un hombre. Génesis 4.20 habla acerca de Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El problema es que Jubal era el octavo descendiente de Caín, a quien Dios había maldecido. También su nombre significa el que fluye, pero en hebreo la palabra que se usa es Tafas, que significa manipular, capturar y apresar. O sea, el que fluye mediante la manipulación. Esto me recuerda mucho a lo que Satanás hace hoy mediante la música secular para sumergir a los jóvenes en el suicidio, las drogas, la violencia y el sexo pervertido. Pero no solamente la Biblia habla acerca de esto, sino que también la ciencia ha apoyado esta verdad. Hace un tiempo un científico japonés llamado Masaru Emoto hizo un experimento con las moléculas de agua. Él las ponía sobre recipientes bajo observación y luego les ponía distintos tipos de música. Cuando se reproducía una música satánica de violencia o terror, las moléculas tomaban formas visibles muy espantosas. Pero cuando se les ponía una música deleitante y espiritual, las moléculas tomaban hermosas apariencias. Y tú me dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Pues te digo que mucho, pues los médicos dicen que nuestro cuerpo está compuesto en un 60 o 70% de agua. De manera que la música que escuchas afectará positiva o negativamente tu comportamiento, relaciones, decisiones y carácter. No es casualidad que los jóvenes que escuchan músicas violentas como el heavy metal, terminan actuando violentamente. En conclusión, Dios hizo la música. Satanás la corrompió mediante Jubal. La ciencia ha comprobado lo que la Biblia nos enseña, que la música interfiere y ministra nuestra mente y cuerpo. La música circular apresa, manipula y ministra los poderes de Satanás sobre los que la escuchan. Nunca nos invita a alabar a Dios ni a consagrarnos para Él. ¿Te has puesto a pensar cómo te sientes cuando escuchas una música secular? ¿Te has dado cuenta que la secular no llena tu espíritu? Solo alimenta tu carne, haciéndote recordar cosas del pasado, transmitiendo lenguajes de sexo, etc. Mas cuando escuchas una adoración a Dios, si realmente eres cristiano, te darás cuenta que esa música te lleva al tercer cielo. Hace que veas el pecado como algo despreciable y te inclina a alabar a Dios. Ese es el propósito de la música espiritual. Pablo nos dice en Efesios 5, 18. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Andes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Escucharon eso? Espíritu llenos del Espíritu. Y ahora nos da la receta. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Wow! Así que la música espiritual va a llenarme del Espíritu Santo. Claro que sí. Ese es el propósito con el cual Dios creó la música, para darle gloria a Él y conectarnos con el tercer cielo. Tú decides hoy qué escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que cuando escuchas la palabra de Dios, eso limpia tus oídos y va creando fe en ti. No obstruyas esa palabra, ensuciando tu audición espiritual y física con la música secular. Dios te bendiga. ¿Qué es cierto? ¿Qué es verdad? Comentábamos acá fuera de cámara precisamente contenido y es verdad, ¿cierto? Uno se siente distinto cuando escucha música sin duda con contenido espiritual a cuando uno escucha una música secular que le trae recuerdos y cosas obviamente negativas. Exacto. ¿Cuál es tu posición de acuerdo un poquito a la música? O sea, igual es difícil para nosotros como jóvenes hoy en día tomar la decisión de poder escuchar solo música cristiana. Pero es reconfortante para nosotros como jóvenes el poder tomar decisiones en base a eso, el poder escuchar música cristiana, porque la música, como decía en el video, es creada por Dios. Así es. Y lo sabemos porque Él es el que entrega los talentos. Pero por ende es difícil poder inclinarnos por esta música. Pero qué reconfortante es para nosotros, para nuestra sanidad espiritual, para nuestra audición, como le decía a Él. Así que yo me inclino por escuchar la música cristiana. De todas maneras. Nosotros acá somos fanáticos y más que todo escuchamos en el vehículo, en todas partes, música que nos llena el espíritu, el alma y que exalta a nuestro Creador, a nuestro buen Dios, que nos ha traído tanta felicidad, tanto contentamiento, como también tanta felicidad nos ha traído la noticia, Pastor Fabián, de que viene el barco Logos Hope aquí a Chile. ¿Cuándo llega el barco? Es una de las preguntas que más nos han hecho a la página. Llega el 3 de enero. Ya. Hasta el 15 de marzo, bastante, de 2019. Perfecto, perfecto. Pastor, ¿cómo comenzó todo esto? Lo del ministerio, primero que todo, en la mañana escuchábamos cómo usted hizo una breve, en realidad, introducción, pero bien magistral, bien resumida, referente a cómo inició el ministerio de los barcos. Sabíamos que ya los barcos habían estado, el barco había estado acá en años, en muchos años atrás, estamos hablando del 80, 80 y tanto por ahí. Bueno, todo comienza a través de la visión de George Perwell, quien es el fundador, un norteamericano. Ya, operación, movilización, comienza a través de este joven universitario, que comienza a invitar a sus amigos a campañas de verano a México. Entonces, estos jóvenes compraban Biblia, literatura y se iban a evangelizar a México. En los 70, él cuenta que estaba orando y tenía sus manos puestas en el globo terráqueo. Y de pronto, se queda mirando el globo y se da cuenta que la gran mayoría es agua. Dice, wow, el 75% del globo es agua. ¿Por qué no tener un barco? E ir por todo el mundo, por las naciones y predicar el evangelio. Entonces, él comparte esta idea, que en aquel tiempo, no es cierto, tal vez podía ser descabellada, loca. Sí, claro que sí. Y pasa que muchos creyeron en esta idea y se compra el primer barco. Ese es el Logos. Luego tienen el Logos 2, el Dulos. Exacto. Y últimamente, el Logos Hope, que es el más grande, es el único que actualmente tiene la organización. Eso es. Bueno, de hecho, estábamos hablando y escuchando atentamente en la mañana que el barco no simplemente es un barco enfocado a un área, a un tipo de gente que pueda visitarlo, ya que es un barco de turismo también, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un buen video que en sí resume, y más o menos para quienes nos están viendo a esta hora de la noche, puedan percibir un poco la magnitud de este barco que sin duda va a llegar a nuestro país y prepararse para lo grande que viene, porque esto a nivel familiar es una riqueza, es algo tremendo que Dios nos ha permitido también vivir y experimentar acá en nuestro país. Pero sin duda tiene un enfoque familiar como es este programa, porque sabemos que tiene cantidad de libros, es la biblioteca más grande del mundo. Sí, el barco es un atractivo cultural. Exacto. Es la biblioteca más grande del mundo, tiene cerca de 5.000 títulos, no solamente libros cristianos, pero también libros de cocina, deporte, arte, ciencia, etc. Bien, bien. Así que también es un barco que en los puertos donde estás, donde está el territorio que visita, hay un gran despliegue de ayuda humanitaria, con operativos médicos, etc. Y también es un barco que lleva esperanza, porque cada día reciben entre 2.000 a 10.000 personas que suben y que ven la librería, se les lleva por un recorrido, se les hace un tour y se les aprovecha de compartir las buenas nuevas salvaciones. Así que el barco, a través de sus tripulantes que están a bordo, ¿no es cierto?, predican la palabra en conjunto con la iglesia, en este caso la iglesia local, a quien estamos invitando a involucrarse. Después, más adelante, vamos a conversar sobre esto, sobre los voluntarios que necesitamos, etc. Así es. Sí, pero hay una gran conmoción cuando llega el barco a una ciudad. Uy, qué tremendo va a ser. De hecho, en la mañana, Pastor Daniel, agradecemos a Dios la concurrencia, la asistencia de los pastores. Pude ver de los líderes también que preguntaban, tenían preguntas, interés y un espíritu ahí de compromiso tremendo cuando una pastora, de hecho, bien querida también, ella dijo, bueno, podríamos armar un equipo de cocina y empezar a atender a los voluntarios. Así que se formó un ambiente muy bonito. Sí, de hecho, gracias a Dios, porque llegaron alrededor de 62 pastores. Maravilloso. Y yo le comentaba al Pastor, en la mañana, que no son temas, las misiones, el ir, el salir, el bendecir las naciones, no es un tema muy hablado dentro de lo que es la iglesia, en el general de la iglesia estoy hablando, no en el específico, porque hay iglesias que sí hablan mucho de misiones. Pero, y hacer estas convocatorias, que es un barco misionero evangelístico, y que llegue 62 pastores, un día martes, la mañana. Así es, exacto el horario. Eso es, algo Dios está haciendo, de hecho, en eso lo vemos. Es difícil. Y el Pastor Julio está apoyando con todo este trabajo, y de hecho, no pudo ir, pero llamó a Artiro en la mañana, sabe que Pastor, no voy a poder asistir, no voy a poder estar. Entonces, vemos un ambiente bueno, y creemos que Dios va a traer tanto una bendición para la ciudad, ya estuvimos con el gobernador igual, que Dios va a abrir puertas, como decía el Pastor acá, es de turismo, la gente va a poder conocer también, relacionarse con personas de diferentes naciones, conocer un poco de la cultura, comprar literatura, lo que estima inconveniente. Y también, una de las cosas que el barco tiene, un propósito, lo que nos comentaba también el Pastor, es que despertar, provocar un despertar en la iglesia, a nivel general, en la región, en el país también, porque no recorra solamente el puerto del Irquén, sino que está en Antofagasta, Valparaíso, Punta Arena, y también nosotros, y que eso traiga un despertar a la iglesia, a las naciones. Como Chile, como chileno, como nación chilena, estamos al debe, como iglesia chilena, estamos al debe en las naciones. Tenemos muchos recursos, tenemos la cara incluso para ir a los países de la ventana 1040, Dios nos ha capacitado. Tenemos el estilo de vida muchas veces similar, entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que Dios nos ha preparado, yo creo que la venida del barco es de Dios, es así, pero así, en el buen sentido, ojo cerrado, porque el sentir que hay de los pastores, había la gran mayoría, llegó la gran mayoría de los pastores presidentes de consejos, de concilios, de la coordinadora de la mesa de diálogo, de pastores, llegaron, y no por alguien, sino porque Dios al final está moviendo las cosas para que esto resulte, para que esto traiga mucha bendición, tanto a la iglesia, como también a nuestra región. Ahí, pastores, estamos viendo unas imágenes, ¿cierto? Ahí está el barco, y ese es el ambiente que se vive cuando llega, obviamente, a algún puerto. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya tengo. Sí, es un barco que alberga 400 tripulantes, que representan cerca de 70 nacionalidades, así que, bueno, el barco tiene la capacidad de hacer distintas actividades, como dije, se recibe mucha gente diaria, no solamente cristianos, ¿cierto? Pero también se da la bienvenida a personas de la ciudad que puedan venir. Exacto. Vamos a estar haciendo actividades con el fin de poder invitar a la comunidad a bordo, vamos a tener las clínicas de Narnia. Sí, eso escuché, fabuloso. Sí, eso va a estar ahí abierto al público. Pastor, de hecho, ya como usted dice, esto no es como en un programa cristiano, interdenominacional, quizá la gente asocia barco, misiones, iglesia. No, es para todo quien quiera visitar este barco, este tremendo barco, y para que usted vaya con su familia, como bien decía el pastor, cantidad de libros ahí, de todo. La pregunta del millón, valor, adhesión, ¿para quién desea ir? En las próximas semanas vamos a saber, estamos viendo ese tema, hay una adhesión, pero es muy simbólica, por decirlo así. Estamos hablando tal vez de un dólar que podría ser 600 pesos, 500 pesos. ¡Wow! ¡Amén! Así que eso lo vamos a estar viendo la próxima semana, lo vamos a comunicar, pero estamos hablando de un valor... Ya, perfecto. ...aprox. Aprox, y que obviamente está al alcance de todos. Así que no se lo pueden perder. Van a estar en cuatro puertos, ¿cierto? Vamos a estar en cuatro puertos. Cuatro puertos, y yo creo que como en televisión pasa muy rápido el tiempo, tenemos claro que obviamente va a estar en Antofagasta. Primero partamos por Lirquén, ¿ya? ¿La fecha, pastor? Bueno, las fechas son del 12, ¿cierto? Las tenemos acá, del 12 de febrero al 1 de marzo, en Lirquén. El Lirquén, exacto. 12 de febrero al 1 de marzo, ¿ya? Tengo el puerto de Antofagasta del 2 al 25 de enero. Usted me va corrigiendo si me equivoco. Hablamos de Valparaíso del 29 de enero al 11 de febrero, ¿ya? Y en Punta Arenas también va a estar desde el 6 al 15 de marzo. Sí, esas son las fechas. Perfecto. Aquí estamos viendo lo que es el afiche, hermoso también, a mí me encantó la repartición que hoy día dieron, ahí lo tiene nuestro buen amigo ahí. Y esto también, sin duda, hay un teléfono donde se puedan comunicar y también hacer más consultas de las que vamos a hablar un poquito, porque yo sé que hay muchos voluntarios que están interesados, cómo hacerlo, dónde inscribirse, cómo va a ser el tema de la alimentación, alojamiento. Pero eso lo vamos a comentar en un ratito más, porque yo les quiero dar un buen dato. Tenemos un buen amigo que se llama el Pastor Robinson Carrasco. Él tiene una empresa acá en nuestra ciudad y la empresa es Dainsur Spa. Es una empresa de excelente calidad en sus productos. Ellos, todo lo que tiene que ver con útiles de aseo, de limpieza, para el hogar, para la industria, inclusive para el automóvil, usted lo puede adquirir con él. Un Golmo 2001 acá en Concepción tiene lo mejor de lo mejor. Aparte que me contaron por ahí que los productos tienen un versículo bíblico. Así es que imagínense, qué bendición puede tener ciertos detergentes líquidos ahí, Bless con un suavizante exquisito en formato también de 5 litros con un versículo bíblico. Una bendición en nuestros hogares, iglesias, empresas donde usted guste, puede adquirirlo ahí en Angolmo 2001 en nuestra ciudad. Así es que usted puede sin duda llamar. Ahí están los teléfonos de atención o ir directamente a la empresa Dainsur Spa. Bless también es otro producto de esta división industrial, por lo tanto, prefíralo porque son parte de la gran familia. Así que un fuerte aplauso para Dainsur Spa. Antes de irnos a un recuento de lo que vivimos ahí en el concierto de Barak, yo quiero conversar un poquito con mi buen amigo del equipo audiovisual de Ipechi. La verdad es que estamos muy contentos de tenerle porque creo que los medios de comunicación son muy importantes, sobre todo en este tiempo. Se ha dado que las iglesias ha sido una bendición cuando hemos recibido testimonio de lo personal, personas que están enfermas y no se pueden congregar. Y ustedes hacen un trabajo maravilloso junto con Carlitos Muñoz, quien está también detrás de cámara. Ahí lo que es las transmisiones. Amigo mío, ¿cómo comenzó esto de tener un equipo audiovisual en tu congregación? Nosotros alrededor de un año y cinco meses, bueno, Carlos, el encargado de este equipo audiovisual, TV, nació la idea de llegar más allá, más allá de solamente salir a predicar. Exacto. Porque muchas iglesias, bueno, allá algunas la han dejado, voy a salir a predicar a nivel de poblaciones, a nivel de comunas, eventos. Y nació la idea de Carlos de ir más allá. Perfecto. Teníamos unas cámaras pequeñas, pero Dios al momento de que esto comenzó a crecer, Dios fue manifestándose cosas maravillosas. Hoy en día, ya al año cinco meses, podemos decir que Dios ha manifestado esto de una manera tremenda. El Facebook de equipo audiovisual TV ya va alrededor de 5.000 integrantes, más el Dipechi y la Gloria, 5.000 más. Así que agradecemos a Dios y a cada uno de los seguidores que nos acompañan en cada una de nuestras actividades que estamos llevando en vivo. Y contarles que además ya pasó la primera temporada de Noche de Gloria, que fue en el mes de junio, hicimos alrededor de unos 4 o 5 capítulos, en los cuales mostraba las realidades de cómo Dios puede orar en nuestros hermanos, en nuestra población cristiana. Y mostrarles a los seguidores, a los seguidores siendo cristianos o no cristianos, de cuán grande es Dios. De la fe tremenda, de la oración, un conjunto de oración de iglesia, de hermandad, lo cual logra el poder de Dios y poder orar en nuestros hermanos. Mostramos a una hermana de nuestra iglesia que fue desahuciada de un aneurisma cerebral y Dios obró en ella. Y luego de la operación, en los cuales dijeron que no iba a haber remedio, ella fue sanada. Y el día de hoy alaba y bendice el nombre de Dios y se mueve dentro de la iglesia, danza dentro de la iglesia. Así también, bueno, lo voy a dejar para que nos sigan en Noche de Gloria. Así de equipo de audiovisual TV, ahí está. Así que tenemos 4 programas y ahora ya viene la segunda temporada, el día 30 de noviembre, día viernes. Ya lanzamos esto junto a nuestro director, hermano Carlos Muñoz, y el equipo en sí. Y queremos también dar otro enfoque, mostrar la vida pastoral en algunos casos, mostrar nuevas bandas acá de la región. Así que queremos llegar a aquellas almas necesitadas. Así como nosotros en cada uno de los eventos les decimos, si necesita oración, si necesita que nosotros estemos ahí orando, escríbanos, escríbanos. Estamos para trabajar para todos nuestros seguidores. De hecho el Facebook está totalmente activo. Yo he visto predicaciones ahí del Pastor Julio, las transmisiones de los eventos, acá también cuando se hizo el Día de las Iglesias Evangélicas. Muy bien, nada que decir, al contrario, muy contento de lo que se está produciendo en nuestras congregaciones y la iniciativa. ¿Cuáles fueron los factores que un poquito jugaron en contra de quizás dudar de tener un equipo audiovisual? Yo creo que es el miedo a los comentarios que pueden llegar. Porque en el momento que uno está en vivo se puede pegar una señal. Se detiene porque el internet, la señal o una cámara falló un cable. Y son los miedos, son los miedos a eso. Pero con Carlos siempre orábamos y decimos, no, Dios tiene que ir con nosotros, vamos adelante. Hay almas que necesitan escuchar este mensaje. Estando en la poza, a lo mejor ese día en la mañana, llegamos en la mañana a instalar y estaba llovinando. Exactamente. Llamábamos a nuestro pastor Julio y le contábamos, pastor, está llovinando, ¿qué hacemos? ¿Instalamos, no instalamos, esperamos? Pero está lloviendo. No, den cinco minutos, cinco minutos. Y ahí estábamos dentro de la auto esperando. El sol decía el pastor. Va a salir el sol. El día de tanta fea. Y al cabo de cinco minutos se explicó. Fue impresionante. Así que instalamos y claro, muchos hermanos y hermanas siguieron nuestra señal. Así que encantado de ir. De hecho nosotros tenemos imágenes de lo que ya han realizado. Ustedes muchas veces también se han aliado, se han con Acción Medios. Yo los he visto trabajar con ellos, han hecho un trabajo pero muy bueno también. Y tenemos fotitos que yo creo que prontamente ahí nuestro buen amigo va a mostrar, donde les vi una caravana que estuvieron ahí trabajando a full con la transmisión, fotografía, cámara, micrófono. Y había una gran concurrencia de hermanos que participaron ahí. Fue nuestro último evento, bueno, eso en el bujo, junto al director. Ahí está Calito Muñoz para que lo conozca. Sí, Calito Muñoz al director. Eso fue en Chimbarongo, Limanque. Ya. Ahí realizamos una caravana desde el sector de Codegua hacia Limanque. Lo detuvimos como en tres estaciones y ahí podemos ver el pastor David de Limanque, de la iglesia pentecostal de ese lugar. Ahí estamos junto a Acción Medios. Ellos son encargados de pasos, cumplían 15 años ya de su ministerio. Bien. Así que ahí estábamos conjunto trabajando junto a ellos. Son de Curicó, de la Catedral de Iglesia Pentecostal de Chile. Ahí vemos todos los elementos ciertos que utilizan para poder hacer las transmisiones. Y yo creo que más de alguna oportunidad se va a dar que alguien va a ver esta transmisión y se va a animar. Porque yo conozco muchos hermanos que tienen la inquietud de hacer un departamento de comunicaciones, pero están ahí con la duda. Bien decías tú los temores, pero realmente les invitamos a que se atrevan y puedan tener un departamento de comunicaciones y poder expandir la palabra quizás a lugares que nunca pensaron llegar. Nosotros en su comienzo pensábamos en llegar solamente a la octava región. Ya. Pero en un momento dado, junto a Carlos, nos fuimos dando cuenta que estábamos llegando a Iquique, estábamos llegando a Punta Arena y en un momento dado llegamos a Canadá y seguimos en Canadá junto a nuestra hermana Margarita Thompson, le mandamos un saludo cariñoso. A México también, el último culto el día domingo estábamos en México y recibimos muchos cariños de allá. Así que también mandamos saludos a México. Así que, hintarle a cada uno de los hermanos y hermanas que tengan esta iniciativa de hacerlo para Dios, desplegar todas las armas en Dios, orar a Dios. Dios va a proveer todos, cada uno de los instrumentos, una cámara, un cable, un micrófono y la rodilla y la oración lo va a llegar muy lejos. Muy bien, excelente. Queremos también comentarles un poquito y darles a conocer un breve resumen de lo que fue Barak en el estadio, perdón, en el gimnasio municipal de Concepción. Lo vivimos, lo experimentamos, una nueva instancia de oración a nuestro Señor y hemos hecho ahí un reportaje principalmente a lo que fue, ¿cierto? Y a lo que vivimos. Y queremos mandarle un saludo cariñoso a Sandrita Martínez. Gracias, Sandrita, por ayudarnos. Ahí ella, muy diligente en todo, queremos agradecerte y bendecir tu vida. Y también, obviamente, a otro Carlitos, Carlitos Tapia, también conversamos. Y a todos los Carlitos les gusta detrás de cámara trabajar a full en audiovisual. Así que también a mi amado esposo, Dios te bendiga. Y este extracto es para todos ustedes quienes nos pudieron asistir a ver precisamente a nuestros hermanos de Barak y a pasar un tiempo maravilloso en su presencia. Aquí en Somos una gran familia. Si no es el Señor, conmigo va, conmigo va. Y conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, Él lo prometió, Él lo cumplirá. Ay, alza tus manos, diga la sube, yo te creo, yo te creo, yo te creo Vas conmigo Y no se puede hablar, porque el dolor parece eterno Y en el aire, el viento recibe Y se puede hablar, muy antiguoso, muy antiguoso, sácalo de Dios Oye, alza tus manos, muy antiguoso, deshace espiritual Tú eres mi gusto Bueno, haz lo que tengas que hacer No venimos a hacer mucho, no venimos a ver a un artista especial Solo nos reunimos en la manera de dar lo que debe ser Porque cuando tu amor has cultivado en las vidas Porque tu amor es tu misericordia, renovado día a día Porque tu gracia, tu favor, es interminable Porque como un pollo, se ve la noche venir Porque la lluvia viene, temprana y temprana y temprana Para dar cosecha de grado Al vidrio y a la silla Al vidrio y a la silla ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 también ellos hacen blanqueamientos y endodoncias. Atención adultos y niños, ahí hay un lugar especialmente para ellos. Hay facilidad de pagos y además en tarjetas bancarias una buena alternativa. Usted puede reservar su hora al número que sale en pantalla o dirigirse a Angol 436, oficina 608, edificio Millennium, aquí en Concepción. Doctora Flavia Alegría Chichisola es nuestra buena amiga de Manantial Clínica Odontológica. Un aplauso para ellos y gracias por estar en Somos una Gran Familia. Pastores, tenemos saluditos, vamos con ellos. Mi buen amigo también tiene saludos tú ahí. Me contaron que hay jóvenes expectantes y deseosos de ser voluntarios, me contaba Denise. Así que, pastor, ya tenemos voluntarios que están hoy día sumándose a la lista, a las filas para poder ir al barco. Empecemos con saluditos tú, amigo. Yo, recordar a Ignacia Thompson. Ya. Acá nos está saludando de Canadá. Eso es. Cariños para ella. Bendiciones. Así que hoy estamos en... Somos una gran familia. En Canadá. Maravilloso. Tú, Denise. Nosotros a los jóvenes, nuestros jóvenes de Ipech y la Gloria, también al grupo de danza de Ipech y la Gloria Caudal de Vida, un saludo para ellas y también para toda nuestra congregación que nos están viendo en este momento. Perfecto. También tenemos unos saluditos acá. La pastora Elizabeth Mireya dice, Buenas noches, hermana Day, un programa con temas y personas interesantes siempre. Pastora, Dios la bendiga. Gracias por estar junto a nosotros en esta noche. También Fabián Sangüesa dice, Dios les bendiga mucho en sus vidas. Amén, Fabián. Igualmente, que Dios te bendiga mucho. Katherine Bastías, bendecido programa, bendiciones, hermana Dayana. Esteban Muñoz Soto, muy buen programa, hermana Dayana, bendiciones. Aprevip Chile, asociación de pastora de la región del Bío Bío, también está junto a nosotros. Dice, somos una gran familia. Dios les bendiga, hermana Dayana. Miriam González desde Santiago nos dice, bendiciones a todos los que hacen este hermoso programa. Un abrazo, mi hermana Dayana. Y desde Chihuayán te saluda a todos mis hermanos, dice, invitados. Y a mi hermana y amiga Dayana, bendiciones multiplicadas para todos. También para nuestro buen amigo y hermano Horacio Cheuquelaf, que está en la sintonía. Y varios más que están en la transmisión en vivo a esta hora de la noche, aquí en los estudios de TV8 Concepción. Querido Pastor Daniel, sabemos que en nuestra región hay gran cantidad de jóvenes que también han entrado en el tema de la misión. Ya estamos en un tiempo bien bueno, bien efectivo, donde ya no solamente tenemos que tomar un avión para poder hacer misiones, sino que también acá. Voluntarios para poder participar en el barco. ¿Cuál es el requisito? Según lo que el Pastor nos comentaba en el almuerzo, pudimos preguntarle para ver los requisitos. Más que nada, porque bueno, el día de mañana nosotros tenemos una reunión en la Universidad de Concepción, en el aula 1, para todos los jóvenes cristianos. Eso es muy importante. Jóvenes cristianos comprometidos con la iglesia, primeramente con el Señor, una convicción real de cambio. El día de mañana vamos a estar con el Pastor, el laudé, compartiendo acerca del trabajo, para que todos aquellos que se quieran ser parte como voluntarios también puedan anotarse. Anotarse, el día de mañana vamos a canalizar todo a través de una base para luego enviárselo al Pastor y también en el correo general que recibe todos los voluntarios. Así que, y también después, posteriormente, todos los que son voluntarios tienen que tener su carta de recomendación del Pastor. Del Pastor, ya. Siempre tenemos que trabajar en orden y siempre respaldados por nuestros pastores. Así que, no, el que se quiera sumar, aquí se necesitan aproximadamente 100 voluntarios. 100, ya. Pero el ambiente que se está viviendo y todos los pastores que se están sumando, yo creo que vamos a tener... Ahí no sé cómo el Pastor lo va a hacer, él lo va a ver, pero... Cerca de 200, creemos que vamos a reunirse cerca de 200 jóvenes. De hecho, ya algunos me están escribiendo para ser voluntarios y no es que difundimos un poco reuniones con pastores, con jóvenes. No mucho de voluntariado porque estábamos esperando la información oficial a través del Pastor Fabián. Exacto. Pero ya, hoy día, ya llevamos cerca... A mí me han escrito más de 10 personas, a otro hermano igual, que han ayudado a difundir a otro pastor igual. Entonces, ustedes también igual, entonces, creemos que va a ser una buena experiencia. Hoy día hablamos con pastores también, que podamos canalizar bien, ¿para qué? Para que todos podamos tener la oportunidad de ser voluntarios. Para todos, la idea es la bendición, la idea es poder canalizar bien, ¿para qué? Para que ninguno quede afuera, explicarle bien al Pastor cuántos voluntarios tenemos y que a través del Pastor también, que el coordinador obviamente nacional, podamos todos ser parte de esto y ninguno quede afuera o cómo lo vamos a hacer si es que hay más de 200 voluntarios. Perfecto. La buena noticia es que esto a contar, bueno, a partir de los 18 años ya pueden ser voluntarios. No hay fecha, o sea, perdón, no hay edad tope, ¿cierto? La verdad es que hoy día estuve en un velorio, tuve la bendición de poder ver ahí una dama que sirvió por muchos años, con una edad de 101 años, ¿ya? De Dorca, vestida de Dorca, una mujer que uno la veía ahí, realmente uno ve la gloria de Dios a pesar de que ya se fue a los brazos de su Señor. Y podemos ver que hay muchas mujeres ya de avanzada edad, pero de espíritu joven. Así es que quizás si alguna hermana está bien y dice, no, yo ya tengo 60, ¿qué voy a hacer? Tengo 75 igual, Pastor, ¿cierto? Sí. ¡Uh! ¡Bien! ¡Eso, eso! Se tiene la fuerza, el ánimo. Exacto, porque el servicio que se va a hacer al interior del barco, más o menos, Pastor, ¿cómo es? O sea, obviamente van a haber operativo, darle la bienvenida, porque sé que van a haber unos roles fundamentales ahí que ejecutar. Sí, bueno, primero decir que el candidato a voluntario tiene que venir ahí a servir. Exactamente. A servir. Sí va a tener una exposición, ¿no es cierto?, donde va a poder presentar el Evangelio a las personas que están viniendo, ¿no es cierto?, al barco, pero hay muchos roles también que tienen que ver con limpieza de baños, con estar en la cocina. Tal vez a alguien le va a tocar durante el día cortar papas, ¿no? Y va a estar ahí cortando papas. Eso. Pero es muy importante para que todo funcione como cuerpo de Cristo. Va a haber mucha salvación en esos días, lo creemos así, y lo invito también a orar, a estar orando por esto. Sí. Pero sí, los voluntarios que vienen tienen que venir a servir. Como digo, va a haber una exposición en cuanto a la predicación, ¿no es cierto?, del Evangelio. Pero también hay otros roles que tienen que ver con limpieza, etcétera. Como decía aquí el Pastor Daniel, uno de los requisitos es la carta pastoral. Exacto. Va a haber una entrevista que va a hacer el equipo de avanzada, que van a estar aquí yo creo la semana del 10 de diciembre, y van a estar conectándose con todos los voluntarios. Así que, eso. Pastor, un correo. Sabemos que hay un correo donde también puede hacer todas las consultas, habidas y por haber. Sí. Personel, en inglés, con dos N, personnel. Personel. Punto CL, arroba, o M, punto, O, RG. Perfecto. Ese es el correo que estamos nosotros dando para que entonces nos escriban con las preguntas, especialmente por el voluntariado. Así es. También pueden visitar la página OEM Chile, ¿verdad? Sí. Ahí también hay información, sabemos que deriva a otras direcciones también, donde vemos la función del barco en otras naciones. También he visto esa bendición ahí. Así es que también tenemos listo el video, nos dice acá, ve que es eficiente el equipo de V8 Concepción. Así que ya nos tiene listo el video que usted nos va a presentar. Sí, entonces ahora le invito a ver este video de OEM Ships. Eso es. OEM Ships International es una organización cristiana multidenominacional dedicada a llevar conocimiento, ayuda y esperanza al mundo. Desde 1970, nuestros barcos han dado la bienvenida a más de 45 millones de visitantes en más de 150 países y territorios. Para muchos, su visita a nuestros barcos es la primera vez que tienen acceso a buena literatura de alta calidad a un precio asequible. Esta atracción trae a miles de visitantes al barco cada día. Nuestro barco actual, Logos Hope, presenta la librería flotante más grande del mundo con más de 5.000 títulos de libros cristianos, educativos e infantiles. Hay algo para toda la familia. Muchas personas que no tienen acceso a educación han aprendido habilidades vitales para mejorar sus vidas a través de compras en la librería a bordo. Durante nuestro tiempo en cada puerto, la tripulación también interactúa con personas del país de maneras prácticas, proveyendo purificadores de agua, lentes de lectura y proyectos de librería para hacer el esfuerzo de compartir el amor de Dios de manera tangible. Dios ha utilizado los libros del ministerio OEM Ships y el servicio práctico de la tripulación de Logos Hope para impactar a muchas vidas para su gloria. Ahí ya está. Bien. Eso es. Clarito ahí la gran función y la valiosa labor que cumple el barco en este mundo en realidad que tanto necesita de Dios. Sobre todo el hecho que va a dar esperanza es algo fundamental, Pastor. En lo cual usted nos enseñó tres bloques bien fundamentales, si no me equivoco, pero tres funciones del barco que va a cumplir. Eso es. Conocimiento, ayuda y esperanza. Eso es. Querido Denise, bien hablábamos un poquito acerca de las decisiones. Como jóvenes cuesta tomar decisiones, pero la iglesia y Pechi ha sido una iglesia, sin duda una bendición, lo sigue siendo. Y el Espíritu Santo les ha motivado y de tal manera se han organizado para efectuar un evento. ¿Cuándo es y cómo se llama? El 8 y 9 de diciembre y se llama Decisiones. Perfecto. Está ubicado en nuestra iglesia que para más información pueden visitar la página de nuestro equipo audiovisual de la iglesia. También Instagram, Jupech y la Gloria y tenemos invitados. Y además una iglesia que es de nuestra misma denominación de Santiago. De nuestro pastor Roberto Carlos, que nos va a impartir un mensaje. También vamos a tener unidos al Padre con nosotros. Bien. Vamos a tener a una líder de jóvenes que nos va a impartir un mensaje. Y todo esto en pos de lo que hablábamos hace un momento de las decisiones que nos cuesta tomar hoy en día como jóvenes. En nuestra relación íntima con Cristo. Nosotros trabajamos con un equipo que tenemos quien administra el dinero de nuestro grupo de jóvenes, quien es la secretaria. Tenemos un asesor espiritual también, que es el que nos guía por qué camino poder, ahí está la ficha, qué camino poder tomar, por dónde inclinarnos hoy en día. Tenemos también, hablando de provisiones, ya está todo previsto para el almuerzo de ese día, porque tenemos el almuerzo. El Señor nos ha bendecido con una iglesia que ha sido muy dadivosa y no hemos tenido que poner ni un pesito en nuestro bolsillo, porque ya está suplido el almuerzo. Y para la gloria de Dios esas cosas pasan cuando uno se dispone. Y estamos muy felices, muy ansiosos por lo que Dios hará con nosotros ese día. Y la verdad es que partimos desde muy tempranito. Santiago llega aproximadamente a las 6 de la mañana y nosotros a las 9 de la mañana ya estamos empezando todo el día sin parar. Solamente vamos a parar a llenar la guatita que va a ser en el almuerzo y 11. Y después es para partir nuevamente el domingo a las 9 de la mañana. Así que están todos invitados, todos. Tenemos nuestro grupo de danza, Caudal de Vida, que está full ensayando. Tenemos el grupo de música también, nuestro equipo audiovisual que se está preparando para que serían aquellos que no pueden asistirnos, pueden seguir. Eso es. Así que estamos ansiosos y muy bendecidos. ¿Qué valor tiene alguna adhesión? ¿De verdad? Gratuito. Gratuito. O sea, los jóvenes que están a esta hora en sintonía no se lo pueden perder. No pueden perder. En Talcahuano, ¿verdad? Talcahuano. Perfecto. Todos nuestros eventos que hemos tenido, gratuito. Qué bien. Para que podamos hacer crecer la obra y podamos hacer crecer el ministerio de Dios. Eso es. Es para eso. Bueno, si hay algún joven, señorita, que está ahí como complicada, desanimada, un poco confundida, esta es la instancia maravillosa que Dios te ofrece para que puedas compartir con otros jóvenes y también compartir momentos que sin duda ellos también han vivido. Debemos reconocer que los jóvenes son más introvertidos, pero al mismo tiempo quieren expresar, pero les es más difícil. Así que va a haber un ambiente especialmente para ti, te invitamos en Talcahuano, así es que considéralo y no te pierdas esta bendición porque conocemos a los jóvenes de Ipechi y son súper simpáticos, son amorosos y sin duda te vas a sentir como en casa. Así es que Decisiones es una nueva instancia de la iglesia Ipechi. Y ustedes ahí la transmisión, pero impecable. De hecho estamos en plena preparación, el domingo nos vamos a orar al cerro, a pasar una mañana en el cerro, vamos a orar allá juntos como grupo de jóvenes y también tener una tarde recreativa para unirnos y poder ayudar a aquellos que van a ir y tal vez no son conocedores de Cristo. Claro. Así que estamos en esa preparación ahora. Excelente, Denise, que Dios les bendiga mucho y sin duda como todo lo que ustedes hacen como iglesia, ¿cierto?, como ministerio, Dios va a prosperar ese tiempo. Así es que en eso confiamos. Como también todos los varones tenían la confianza que en Moda Actual llegara ropa, ¿cierto?, para ellos. Siempre me decían, pero ¿por qué solamente Moda Actual trae ropa bonita para mujer? ¿Acaso nosotros no valemos? Moda Actual trae ropa ahora exclusiva para varones. Desde este martes ya va nuestra querida Julieta Ortiz de Moda Actual, trae también prendas de vestir para varones. Así que atención, no solamente nosotras nos vamos a vestir linda con exclusividad en prendas de vestir y accesorios, sino que también para usted, caballero, para que usted pueda visitar. También puede ver la variedad en relojes, carteras y accesorios en diseños únicos y elegante para toda ocasión. Horario de atención de lunes a viernes de 12 a 19.45 horas. Está Moda Actual y ahí hay un número de contacto para que usted pueda también hablar con Julieta y haga todas las consultas que quiera hacer y poder consultar horarios para llevar quizás a su esposa. Llévela directamente a O'Higgins 630, oficina 305, frente a Plaza de Armas. Es muy fácil llegar, Moda Actual. Así es que ahí al ladito de VTR va a encontrar la oficina y usted puede disfrutar de hermosos, hermosas prendas de vestir y accesorios que tiene nuestra buena amiga Julieta Ortiz, a la cual saludamos y bendecimos y también le agradecemos que esté junto a nosotros. Así que ustedes varones pueden también asistir. Ya Pastor Daniel, lleve a su madre esposa que es tan linda y elija como estos colores ya porque a Moda Actual llegó un poquito el calorcito, el verano, todos estos colores lindos que ustedes pueden apreciar. Julieta Ortiz lo tiene. Pastor, supe que por ahí y bien cortito que está casado con una holandesa. Sí. ¡Qué hermoso! Yo le digo holandiosa, no. ¡Qué bien! Saludela, Pastor. Yo le voy a decir mi esposa holandesa, tengo un bebé de seis meses. ¡Qué lindo! Así que estamos enamorados de nuestro bebé. Eso es. Qué bueno que sea muy feliz y que Dios siga bendiciéndolo. Pastor Daniel, conocemos a Amada, así que yo sé que sin duda ahí le quiere mandar un mensaje de amor. Sí, decirle que la amo y que en 20 minutos más está de cumpleaños. Así que decirle un poco adelantado, pero feliz cumpleaños y que obviamente si soy lo que soy es porque también estoy con una mujer de Dios al lado. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Un aplauso para ella, ¿verdad? Muchas felicidades, linda. Dios te guarde. Y que siga añadiendo más vida, salud y sabiduría para poder comprender y ayudar a tu amado esposo, nuestro Pastor Daniel. Mi estimado también, que queremos igual agradecerte por venir hasta nuestro programa. Eres una bendición y sin duda nos vamos a estar viendo. Por supuesto, hermana. ¿Qué hay algún saludito que convienta? Saluda a mi esposa, la amo mucho de igual manera. Un ratito más también, estoy llegando. ¿Por qué siempre dicen, ya voy a llegar? Sí, no, es que igual es tarde. Voy a estar en un cafecito. De mí, te queremos agradecerte. Gracias por haber venido. Nos vamos a estar viendo si Dios quiere. Y no sé que si te quieres despedir o mandarnos un saludo especial ya que nos estamos yendo. Un saludo a toda mi familia y que me estén esperando también. Bien, por favor, que voy a llegar tardecito, pero me voy muy bendecida y con muchas noticias. Eso es. Bueno, a todos queremos agradecerles su preferencia, la sintonía y la amistad. Deseamos que Dios les bendiga grandemente, que nos mantengamos unidos como estamos hasta ahora y que Dios siga siendo maravillas en nuestro país y en todas las naciones de la tierra. Creemos que sin duda Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Yo. Yo y mi casa te seguremos. Yo y mi casa te cantaremos. Por siempre. Porque tu que eres. Y.